Estamos aquí para ahorrarte dinero y darte servicio que es lo que queremos Seguro que sí, Magnum que sí, con buenas primas y mejores coberturas Dale el seguro al seguro que asegura Seguro que sí y seguros que no, chequea con Magnum pa' seguros que sí Seguro, seguros, seguros y seguros Chequea con Magnum pa' seguros de seguros Chequea con Magnum pa' seguros de seguros Con buenas primas y mejores coberturas Y mejor servicio Con Better Price Magnum te va, Magnum que sí Sí, 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 sí Chequea por aquí, chequea por allá Con Magnum seguro Sí, 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 seguro que va Magnuminsurance.com Seguro que sí